Ha ganado Belgrano 4 a 0 a la filial Unión de Santa Fe. Bueno, coméntenos, son más de 50 equipos que van a participar, Dios mediante, en toda esta semana de vacaciones con chicos desde el 98 al 2004 en la clase. Exactamente, este campeonato que es la edición número 18 del torneo de invierno que organiza el Club Universitario Paraná en las categorías 98 hasta el 2004 comenzó hoy y se jugaría hasta el domingo. ¿Es horario de continuo desde las 10 de la mañana hasta las 6 de la tarde aproximadamente? Sí, empezamos a las 10 de la mañana y debido a la cantidad de equipos, el último partido sería 19-10. Bueno, usted nos decía recién Raúl que de acuerdo a la cantidad a la edad de los chiquitos los partidos tienen mayor duración, menor duración, ¿cómo es? Sí, categoría grande como ser la 98, 99, 2000, estaríamos jugando dos tiempos de 20 minutos y de ahí de 2001 hasta la 2004 serían de 15 minutos los tiempos de juego. Bueno, ¿quiénes están jugando en estos momentos? En estos momentos están jugando la categoría 2000 de Neuquén y la filial Unión de Santa Fe. Bueno, ¿están contentos? Sí. ¿Les gusta ganar, no es cierto? Más vale. ¿Quién metió el gol de acá de ustedes? De acá yo no me estoy, ¿y él? ¿Cómo te llamás? Leandro, Promiso Moreno. ¿En tu familia te alientan para que vos, bueno, incentives esta actividad y te dediques? Sí. ¿Te gusta mucho el fútbol? Sí, Alan. ¿Te gusta participar de estos torneos? Sí. Muy bien, ¿la primera vez que participás o ya has estado antes? Antes también estuve. ¿Te gusta venir vos? ¿Cómo te llamás, querido? Dylan. Ah, ¿y? ¿Te gustó participar? Sí. De Palermo. ¿Eh? De Palermo. De Palermo, bueno, ¿y para cuándo juegan? Para hoy, a las 1 y 20. ¿Van a practicar un poquito, ya se sienten entrenados? Y sí. ¿De qué juegan ustedes, chicos? Yo juego 2. ¿De 2? ¿De 2? ¿Vos? De 8. ¿De 9? De 10. De doble 5. Bueno, ¿ya saben con quién van a jugar? Con Don Bosco. ¿Con Don Bosco? ¿Han jugado otras veces, chicos? Sí. Sí. ¿Saben el vídeo? ¿De 9? ¿De 10? ¿En los 2? ¿En los 2? ¿En los 2? De 10. ¿Por qué? ¿En los 2? ¿En los 2? ¿En los 2? ¿En las 2 o 3? Gracias por ver el video.